...empieza una noche de parrillada, bocadillos de oro... ...calabazas gigantes, vecinos entrañables... ...un programa en el que decimos alto y claro que Canarias es impresionante... ...esos paisajes y lugares que nos dejan con la boca abierta... ...hoy una playa escondida y tranquila en una zona turística... ...parece imposible pero es verdad, con aguas cristalinas llenas de vida... ...después les decimos cómo llegar... ...además estamos en Tejeda para conocer a Esther... ...que siempre hablamos con ella por el tiempo en la cumbre... ...pero cómo es su tiendita, qué vende... ...los turistas están encantados con ella... ...y estamos en directo en la Orotava, Tenerife... ...para mostrar a toda Canarias el gran tapiz central de este año... ...lo vamos a ver con todo lujo de detalles... ...es precioso, les contaremos su historia... ...ya lo saben, elaborado con arenas del Tejeda... ...acaban de retirar la carpa que lo protegía... ...y lo vamos a mostrar con todo detalle en primicia... ...y con la iluminación nocturna a todo el archipiélago... ...que no se mueva nadie, que volvemos enseguida... ...estás viendo Una Hora Menos... ...ahora viene lo bueno, si tú estás conmigo, levántate... ...y al final lo has logrado... ...tienes en tus manos el mejor bocadillo... ...de Canarias, ¿eh? Sí, señor. ¿Cuántos aldeanos están saliendo en el día de hoy? ¿Hoy? Pues hoy llevamos más de 150. Lleva más de 25 años aquí en la cumbre... ...que conoce toda Gran Canaria, todos los turistas. Aló, pero viene gratis. Marzipan. Venga, a ver que la levanto ahí yo. ¿Ah? No. Casi 29 kilos de calabaza. Mi madre, chiquito calabazón. No estoy en una cala de Menorca, ni en las Islas Griegas... ...ni en el Caribe. Canarias, ¿eh? Impresionante. También podemos relajarnos en un jacuzzi natural de aguas en calma. Buenas noches, Victorio. Desde Preña Alta. Por aquí, con un poquito de lluvia. Un saludo para todos. La verdad que con estas vistas, la jornada se me hace un poquito más amena. Un saludito, una hora menos. Qué día tan bonito hace, Victorio. Desde Vallehermoso, la Gomera. Mira, Victorio, aquí estamos preparando... ...unas tortitas de calabaza, que me encantan. Un saludo para una hora menos. Hola, desde el Corís de Mazo, en La Palma. Un saludo para una hora menos. ¡Estás viendo una hora menos! Aquí se hace el mejor bocadillo de Canarias. Acaba de ganar el premio en la península. Tiene queso asado, pavo braseado, mermelada de higo y alguna sorpresa más. ¿Dónde está el mejor bocadillo de Canarias? Otro del día nomás. Chachi, me cabe eso en la boca. Está muy rico, ¿eh? La salsa, qué rica. Cuando te queda un poquito de alivoli en el dedo, ¿qué hace? No chupa. No chupa, ¿en serio? Fuera dieta hoy. Fuera dieta hoy. Esta noche nos embostamos con la cena, porque además de ese bocadillo de oro, tenemos una parrillada gigante. Con fiesta, parranda y todo. Prepárense para lo nunca visto. Javi, ¿esto qué es? Esto tú lo acabas de decir, Victorio, es lo nunca visto. De hecho, tenemos aquí a dos parrandas. Tenemos a gente que está expectante para ver la cocina que se encuentra aquí. Así lo hemos definido. Vamos a bajarla. Vamos a bajarla para que ustedes sean testigos de lo que tenemos. Has dicho al principio una barbacoa, podrá ser un asadero, una chuletada. Pues ahí lo van a ver enseguida. Es la primera vez en la historia de la televisión y de Canarias que se hace un asadero en la pala de una excavadora, Victorio. Mira la brasa cómo está. Mira la brasa. Y está todo preparado. Tenemos... Bueno, bueno, atención. Tenemos la carne. Tenemos pollo, chuleta, chorizo, el pan, los pimientos. ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Y sigan! Fíjense que tenemos gente que ha venido de diferentes parrandas. Hay gente por aquí que está pendiente. ¿Se puede acercar, señora? Es real, ¿lo había visto alguna vez? No, no, no. Es la primera vez que veo esto. Usted viene a divertirse al asadero, pero a un asadero chuletada en una excavadora. En una excavadora. Esto no lo había visto en mi vida. ¿Y usted ni yo? Nadie, yo creo que nadie. Bueno, pues Victorio, muy pendiente del programa. Porque toda esta gente no viene solo a tocar, sino a jartarnos, como decimos los canarios, a comer. A ver cómo se hace. Luego las ponemos al fuego. Enseguida cocinamos en esa parrillada, la más loca de la tele, en la pala de una excavadora. Y para quemar las calorías, jugamos al reto de las cajas. Hay que remover las cajas sin que se derrumbe la torre. Hace falta mucha agilidad. Luego lo vemos. Y atentos al tamaño de estas calabazas. Son las calabazas gigantes de Canarias que se cultivan en una tierra milagrosa. ¿Cómo se consigue este tamaño? ¿Cuánto pesan? ¿Son sabrosas? Calabazas de infarto que nos tienen asombrados. ¡Mi madre! ¡Qué calabaza más grande! Impresiona, ¿eh? Mucho, mucho. Espectacular. Es que vamos, con esto como dos meses. El potaje. Está exagerado. Ahora tiene un cuchillito ahora para mandarle el valletazo. ¿No que va? Está entiendo una hora menos. Es hora de disfrutar la noche con Victorio Pérez. ¿Qué tal? Nuestra hora menos en Canarias marca las 9 y 49 minutos. Miércoles, día 5 de junio. Día mundial del medio ambiente. Este año con el título Nuestras tierras, nuestro futuro. Unas tierras que necesitan más lluvia. Veíamos antes a los vecinos amigos de la isla de La Palma donde ha llovido algo. Nos han mandado sus vídeos. Y mañana puede que siga lloviendo más. Algunas gotas en otros puntos de Canarias. Además, hoy es víspera de la infra octava del Corpus Christi. Y eso significa que hay fiesta en el municipio de La Orotava, al norte de Tenerife. Abrimos ya la ventana en directo para asomarnos a la villa. Que luce así de bonita, con las cúpulas iluminadas de la iglesia, las torres bien bonitas. Miren cómo está el fondo, se ve el mar en calma. Y arriba, las nubes iluminadas por las últimas luces de este día. Es un día muy especial porque vemos por primera vez en todo su esplendor el gran tapiz central de Arenas del Teide. Este año se representa bajo el título Las Puertas del Cielo. Todo el cielo está dentro de un entramado de 11 espacios formados por líneas blancas. Por primera vez podemos ver esta obra de arte en todo su esplendor y con la iluminación nocturna. Porque estos días ha estado cubierto por las carpas para protegerlo de la inclemencia del tiempo. ¿Recuerdan lo que pasó el año pasado? La alfombra se estropeó por la lluvia en el último momento y lo vimos en directo en este programa. Fue una pesadilla para los vecinos y vecinas que llevaban tanto tiempo esperando la fiesta. La imagen de la arena destrozada después de tanto trabajo dio la vuelta al mundo. Pero hoy, 365 días después, ha vuelto la esperanza. La esperanza y la alegría para celebrar la fiesta como se merece. En unos minutos vivimos las horas de víspera con los pilleros. Y tenemos muchas historias para ti. Un queso único de la cumbre que podemos encontrar en el puesto de Esther. Tienen tantos turistas aquí que es imposible aprenderse todos los idiomas. Por eso tiene una oveja para que sepan que el queso es de oveja, una cabra para lo mismo y una vaca también para lo mismo. Hoy vamos a conocer su historia que lleva más de 25 años aquí en la cumbre vendiendo absolutamente de todo para los turistas. Te lo cuento a continuación en una hora menos. Estoy en el yacimiento arqueológico más antiguo de Gran Canaria que guarda rincones tan impresionantes como este. Una cueva que nos deja unas vistas de infarto. A continuación, en una hora menos descubrimos la fortaleza de nuestra Canaria impresionante. La mejor playa en una ciudad de Canaria. Las Canteras, Isla de Gran Canaria, no hay duda. El mejor parque nacional. El Teide, ¿no? En Tenerife, no hay duda. Y el mejor bocadillo de Canaria. Este, el aldeano, en Cafetería de los Maguelos, Tenerife. Así lo ha determinado el público que ha dicho que esta combinación que lleva miel de higo, queso blanco, pavo braseado y una salsa especial es gourmet total. Lo probamos en una hora menos. Un nuevo estudio determina que el plátano de Canarias es la fruta elegida por el 76 personas, el 76% de las personas que realizan deporte habitualmente en nuestro país. Desde hoy, plátano de Canarias se convierte en la fruta oficial de las selecciones nacionales masculina y femenina de baloncesto y balonmano. Es nuestra fruta más internacional. Más imágenes del día. Arde un coche en plena calle. Ha ocurrido en San Miguel de Abonas, Tenerife. No hubo heridos, pero el fuego afectó a todo el vehículo y generó esa columna de humo negro. También un coche ardiendo ha provocado este susto en Valencia. Las llamas alcanzaron una zona arbolada cercana. Se extendieron con rapidez. Del exterior, estas son algunas de las consecuencias de las fuertes lluvias que han caído en la India. Más de 120 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. Las calles no dieron abasto a tanta agua. Esta mujer parece que está caminando sobre el aire. Es Maja Kusinka, campeona mundial junior de este estilo libre de paracaidismo. Hace este truco que se ha vuelto viral. Noche de información, divulgación y entretenimiento en Televisión Canaria. Pegados todos al sofá, con todo el equipo de reporteros y reporteras de una hora menos, vamos a lanzar un dado para elegir con quién empezamos. Quizá Javi López, que está con esa parrillada sorprendente en Gran Canaria. O Elena Chedas y el reto de la Torre de Cajas. Venga, mejor empezamos con Víctor Brito, que tiene muchas ganas de enseñarnos la fiesta. Buenas noches desde La Orotava. Víctorio, muy buenas noches. Hoy estamos donde teníamos que estar. Estamos en la plaza del ayuntamiento de La Orotava, delante de una manifestación artística única, lo podemos decir sin complejos, los canarios en todo el planeta. Estamos hablando de esa alfombra majestuosa de impresionantes dimensiones que luce así de bonita a esta hora de la noche en directo desde aquí, desde la villa. Además, este año con esa representación de las puertas del cielo. Por eso vemos en la parte superior de la imagen, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo. Y además, muy importante, una imagen que está llamando mucho la atención por el nivel de detalle, la representación de la muerte en esos tonos oscuros, con esa mirada como parte de la vida. Recordemos que esta alfombra es especial por muchos motivos. Para empezar, es bien de interés cultural y esta fiesta, la del Corpus de La Orotava, es fiesta de interés turístico nacional. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque esto que están viendo, este arte efímero, este magno tapiz, está hecho con tierras naturales. En total, 15 colores diferentes de tierras del Tede. Y una novedad, Victorio, y también una curiosidad, y es que este año, además, también han empleado la ceniza del volcán de La Palma. ¿Qué me dices desde La Palma? La verdad que es muy curioso. Tenía por aquí un grupo de... Ah, las tengo por aquí, que las había perdido. Victorio, quería saludar porque hoy es una noche muy especial para los vecinos de La Orotava, también para tinerfeños que llegan desde sitios muy lejanos a disfrutar de esta imagen, como es el caso de esta amiga que tenemos por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Recuérdame tu nombre rápido. Luzma. Luzma, ¿tú vienes de dónde? De Guía de Isora, pero soy procedente de Ico de los Vinos. Y vienes desde Guía de Isora, con la paliza en coche que eso conlleva, para ver hoy la alfombra en todo su esplendor, así de bonita, ¿no? Por supuesto. Y además vienes con compañeras de trabajo. A ver, preséntame. Ella es María y ella es Tita, que es por la que venimos. Por la que venimos porque es de La Orotava, ¿no? Pero vamos a empezar por María Victorio porque ella es sevillana, ¿no? Correcto. Y es la segunda vez que tienes la oportunidad, hoy estás de viaje por trabajo, de ver esto, ¿no? Correcto. ¿Y cómo te has quedado? Pues la verdad que impresiona muchísimo. Y venir y poder ver esta imagen es increíble. Además, no se puede ver en ningún otro lugar que en La Orotava. Única en el mundo entero, ¿verdad que sí? Por supuesto. ¿Cómo era tu nombre? Tita. Tita es la única villera de estas tres amigas que tengo por aquí. Cuéntanos lo especial que es para los villeros esta noche, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esta noche es muy especial, es el arte fímero, está hecho exclusivamente para el Corpus, que bueno, si hoy es especial, mañana ya es olor a brezo y a flores, que es espectacular. Pero alguien que sea de aquí hoy tiene que venir obligado. De aquí y de fuera, mira, yo me las traigo a ella, venimos cansadísimas de trabajar. Hoy no cabe una alfilera aquí en La Orotava. Yo les doy las gracias a las tres por habernos acompañado este ratito, Victorio. Y vamos a seguir disfrutando durante toda la noche del magno tapiz de Tierras del Teide de La Orotava. Recuerden, 15 colores en total. Este año incorpora la ceniza de La Palma. Y luego subiremos al balcón para verlo también junto a más personas y a escuchar historias e impresiones sobre esta alfombra tan espectacular. Orgullo de todos los canarios. Y solo gracias a las cámaras de Televisión Canaria lo podemos ver con todo lujo de detalle. Porque es que es precioso. Y no hay fiesta en lo que falte un asadero o chuletada. Una buena parrillada con amigos y familia. Yo creo que con la parrillada que hemos montado en Gran Canaria podemos dar de comer a todos los espectadores. Javi, es enorme. Y más con estas canciones. Mira, somos costeros. ¿Por qué, Victorio? Porque esta noche hacemos el primer asadero chuletada en una excavadora. Aquí tenemos preparada toda la carne para meterla en el asador. El pollo, la chuleta, los chorizos. Pero hay que enseñar la magia de este directo. Nuestra barbacoa asadero chuletada especial. Con unas dimensiones más grandes de lo habitual. Aquí hay como tres barbacoas juntas. Con la brasa en su estado puro, con su calorcito. Y aquí hay que comenzar a darle. Señores, ¿a qué hemos venido domingo? ¡La chuleta! ¡Vamos a asar! ¡Venga! ¡Jocan ahí domingo! Vamos a ver qué tenemos. ¡Vamos, vamos, vamos, compañeros! Aquí están sonando las dos parrandas que nos acompañan. La parranda del vino y la agrupación Tacoremi. Dime, Victorio. ¿Pero tú crees que realmente ahí se van a asar bien las chuletas? ¿Cómo que sí lo creo? Claro, y te lo garantizo. Pero si te fuego de verdad, ¿cómo no se van a asar? Te lo garantizo que luego las vas a ver hechitas. Y te voy a guardar una y te la vas a comer. Vamos al costero, venga, arriando, venga. Pasando al viento, la rumbantela. Está cantando muy bien, pero ¿esto lo ha visto alguna vez? Jamás en mi vida, es la primera vez que vea. Ve al instrumento, ven para acá, mi amor, para que lo veas de cerca. Pon tu ron, venga. Mira, mira todas las chuletas que caben. ¿Tú te imaginas llevarte la excavadora? ¡Ay, ay, ay! Es que impresiona, porque a ver, yo quiero la imagen, ¿cómo se llama usted? Fide. Fide, póngase usted aquí al lado. Y abrimos la imagen para que vea lo grande que es una persona al lado de la barbacoa. Es que yo creo que te acuestas y te asamos a ti ahí. También, sí. ¿Verdad que cabe? Me corre espacio. ¿Qué quieres meter? No, es que es impresionante. Espera, yo no pensaba que fuese a caber tanto. ¿Qué estamos echando ahí? A ver, Domingo. Si cabe un montón de carne. Vamos a ver, Domingo. Que todavía te queda carne ahí. Y chorizo y de todo. Y chorizo. A ver, ponle pollo. Mira el pollo que me gusta. Pero escúchame, Domingo, que a esto hay que darle la vuelta después, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo se le pega de la vueltita para que no se pegue. No, tú eres una persona entendida. Vienes con la agrupación, pero a mí me han dicho que eres de los que sabe, que estás metido en todos los asaderos. Siempre me toca esto. En los grupos donde estoy, esto me toca la barbacoa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues hay que ver la cantidad que hay. Sigan poniendo ahí lo que pasa que aquí. Mira, mira. ¡Fiesta! Ella rompe en torrillero. Asadero en una hora menos. Oye, espera, vamos, que finalicemos con esto. Espera. Por tu rol. ¡Aplauso! Acabamos de finalizar esta primera parte justo cuando finaliza la música. Están diciendo aquí, viva el asadero. Hay carne para todos, ¿vale? Sí. ¿Tienen hambre? Bueno, pues luego, luego, luego. Aquí hay bebidas, hay de todo. Vamos a dejar que esto repara. Que me están poniendo hasta los pimientos. Claro. Mira que bueno, que no los había visto, es verdad. Hasta pimientos me están poniendo aquí. Todos juntitos. Venga, que no falte. Esto sí que es una imagen. La barbacoa, en la excavadora, en el asadero que estamos haciendo. Enorme, compañeros de producción, lo que hemos hecho hoy. Pero luego vamos a volver a conectar, Victorio, porque, espéralo, viene lo bueno. Hay que comerse todo esto. Hay que comerse todo esto y tú lo vas a comprobar. Pero antes nos vamos a ir, nos vamos a ir hasta Tejeda, porque en Tejeda hemos conocido una de las historias que nos internecen a todos, la historia de Esther, que lleva más de 25 años, pues siendo yo diría que la única trabajadora con vistas al Teide. Y van a entender por qué, porque está en la cumbre y ve el Teide desde ahí siempre que hace bueno, con su puesto, su puesto de suberir y de queso y de gastronomía y todo lo típico canario. Hemos conocido su historia porque merece la pena. Venga, vamos para la cumbre. Buenos días. Buenos días, bien. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, tú por aquí, por la montaña. Un besito, hombre, vengo a verte a ti. Porque mira que he venido a ver a Esther cuando llueve, cuando hace frío, calor, pero nunca a conocer tu historia. Mi Heidi, le digo mi Heidi porque tiene los cachetitos así colorados como Heidi. Muy bien, muy bien. Del campo, ¿verdad? Colores del campo. Llevas más de 25 años aquí en la cumbre. Exactamente. Te conoces toda Gran Canaria, todos los turistas. ¿Cómo te inicias aquí? Esto lo tiene todo en mi casa. Pero llegó una época que los clientes, los turoperadores, no dejan hacer parada comercial, tiene que ser parada panorámica. Entonces me vine aquí a trabajar con dos tornos y vendíamos lo mínimo, lo que era el mazapán, las almendras, los higos y poco más. Hoy tienes alimentación, queso, ropa. Tenemos de todo y si no tenemos, lo buscamos. En un día de mucho frío, qué bien vendría. Hay clientes que se llevan el abrigo puesto y hay otro cliente que dicen, me lo llevo para cuando llegue a mi país. Cuando te marchas, ¿esto se queda aquí o hay que recogerlo todo? No, esto se recoge todo y va en el furgón a mi casa. Esto es un circo. Todos los días montas el circo, actúas y cuando terminas recoges a casa. Vamos a atender a la gente que ha llegado a una guagua. Hola, ¿me viene? Marzipan, apricot, sem, maiz, feigen, que prende mandel. ¿Cómo haces tú para aprender idioma? Cuando quiero saber algo le pregunto al guía y lo escribo. Pero escúchame, ¿con cuántos años aquí tienes que saber ya alemán, francés, inglés, italiano? De todo un poco. A ver, yo soy alemán, dime. Marzipan, feigen, maiz, apricot, que prende mandel. Muy bien, ¿que prende mandel? Que brende mandel. Que brende mandel. Almond key, figs, popcorn, apricots, almond caramel. Alón, pero bien y gratis. Promo, madame. El gratis lo tiene todo el mundo. Marzipan. Este es queso de oveja. Cuando ellos no lo tienen claro, o nosotros, porque la palabra está mal dita, le enseñamos a la ovejita. Y la ovejita es a nivel mundial. ¿Y la cabrita ahí? Al igual que este es queso de cabra. ¿Qué manera más original? O sea, la oveja. Este es de oveja. ¿Y este es de cabra? ¿Y le pones la cabra aquí? Cuando te viene un polaco, ¿cómo le dices que es cabra en polaco? Que es cabra en polaco, es verdad. ¿Cómo le dices que es cabra en polaco? Pero tú lo que le acabas de decir, esto es internacional. Por supuesto. Muchacha, se te está llenando. Mira para allá, es mi madre la de gente. Te dejo que atiendas un momento, porque tiene gente por todos lados, ahí adentro. ¿Qué es lo más curioso o antiguo que tienes aquí? Aparte de ser yo, que soy la más vieja, es la caja del dinero. ¿Por qué? Porque la traje del negocio que tenía en mi casa y aquí con la humedad se estropeó. Entonces el teclado no funciona y funciona automáticamente. ¿Cómo que automáticamente? ¿Si esto es una cuerda? Tira la cuerda. ¿Y qué le has hecho? Eso no se dice, secreto profesional. Mira cómo me dio con la mano, vamos otra vez. Eso no se dice. ¿No usas calculadora? No usamos calculadora para nada. Aquí cuando te ves apurado, cuentas con los deditos. Me has invitado aquí a un café, te he dicho que sí, para ahora relajarnos. Pero quienes más relajados están son los lobos herreños. Mira, los dos vienen de lena del hierro. Lobo es el mayor. Lobo, siéntate. Siéntate. La patita. La otra. La tienes en señal. Gracias. ¿Cómo haces para que no salgan de esa línea a la carretera que pasan muchos coches? Cuando el perro era pequeño, lo llevé a la raya de la carretera, le puse la cabeza en el suelo y con un zapato le di a la raya blanca. Que le dije, el lobo no se cruza. Y le di golpe al suelo. ¿Y qué pasa si la pelota se la echas más allá de la raya? ¿Va a cogerla? ¿Quieres comprobarlo? Dame al lobo. Ah, mira, no va. Y hay una guagua justo que acaba de llegar. Fíjense los dos perros. No cruzan la línea discontinua blanca de la carretera. Tienes que ir a buscar la pelota y se tiras para acá. Pues Esther, esta es una imagen con la que nos quedamos. Muchísimas gracias y que sigas viviendo por muchos años más con esa alegría aquí en la cumbre. Gracias a ti, cariño. Hasta carretilla necesitamos para poder transportar esta calabaza que hemos encontrado en fruterías. Nito, podemos decir que es la más grande de Canarias. Lo vemos a continuación, ¿dónde? En una hora menos. Camino por la costa más paradisíaca y desconocida del sur de Tenerife. Un oasis de roca blanca y aguas turquesas en nuestra Canarias. Impresionante. A continuación, en una hora menos, nos bañamos juntos y disfrutamos de la playa de los morteros. Eso enseguida. Pero antes, un juego que lo pueden hacer ustedes en casa. Solo necesitan unas cajas de zapatos. El objetivo es ir quitando cajas sin que se desmorone la torre. Elena, tenemos a los participantes preparados. Buenas noches, Victoria. Así es, estamos en la tienda La Esther en Las Palmas de Gran Canaria. Ya están nuestros participantes preparados. Antonio, por un lado, Yeray por el otro. Chicos, ¿nerviosos? Sí, la verdad. Sí, ¿algún truco para quitar esas cajas? Sí, sí, hay que darle bastante rápido para que no se caiga ninguna. ¿Han apostado algo? Sí, hemos apostado un viaje a Toledo. ¿Un viaje a Toledo? Pero bueno, pedazo a puerta. Y más, y el que gana no viene por la tarde. Oye, pero vaya nivelazo. Esto lo tenemos que hacer nosotros en una hora menos. A ver, vamos a explicar en qué consiste, chicos, este juego. Un juego perfecto para toda la familia. Todo el mundo cogiendo ya cajas en casa. Tendrán, como bien decías, que quitar todas estas cajas y unir la caja roja de arriba con la caja roja de abajo. Importantísimo. Tendrán que ir caja por caja utilizando una sola mano. Y si la caja roja se cae, paramos el tiempo. Y en este momento quedaría eliminado, ¿vale? ¿Quién va a ser el primero? Seré yo. Geray, empiezas esta carrera, que a ellos les encanta correr además. Hombre, claro. Oye, hoy no se trata de correr, sino de... Tener un poquito de habilidad. Sí, habilidad. Sobre todo paciencia. Que te juegas un viaje. Hombre, claro, claro, claro. Venga, pues vamos a empezar en 3, 2, 1. Ponemos ese cronómetro. Y música de tensión, Victorio. Porque, ay, 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 mira, esta caja cómo se queda ahí. A mí me recuerda mucho a un juego que teníamos en casa. No sé si tú jugabas a eso. Vamos, vamos. Con el tema de los taquitos. ¡Ay, paramos, 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 paramos! Paramos tiempo. ¿En cuánto tiempo lo ha hecho? Que se ha caído, claro. 15 segundos. En 15 segundos, ¿no? Pero bueno, la caja se ha caído. Hay que practicar. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hace Antonio. Antonio, a ver, tu compañero en estos momentos está eliminado, pero bueno, vamos a ir hablando a ver si alguno se lleva ese premio que han pactado con ustedes. Vamos a ver, he llegado a tres. Tres cajas ha quitado. Solo, vamos a ver, vamos a ver si la puedo quitar todo. Pero bueno, lo veréis con ganas. Yo estoy medio con ganas. Eso está clarísimo. Bueno, Vitorio, eso lo vamos a ver en unos minutitos. Todo el mundo en casa, por favor, cogiendo cajas ya y jugando a las torres de cajas que estamos haciendo esta noche en directo. Pero, ¿qué te parece si nosotros vamos practicando un poquito y antes nos vamos de viajar a recorrer la Canaria? Es más impresionante, pero esto es un adelanto, que lo que viene es maravilloso, impresionante. ¡Menuda noche! Estoy en el yacimiento arqueológico más antiguo de Gran Canaria, que guarda rincones tan impresionantes como este. Una cueva que nos deja unas vistas de infarto. A continuación, en una hora menos descubrimos la fortaleza de nuestra Canaria, impresionante. La mejor playa en una ciudad de Canaria, Las Canteras, Isla de Gran Canaria, no hay duda. El mejor parque nacional, el Teide, ¿no? En Tenerife, no hay duda. Y el mejor bocadillo de Canaria, este, el aldeano, en Cafetería de los Maguelos, Tenerife. Así lo ha determinado el público, que ha dicho que esta combinación, que lleva miel de higo, queso blanco, pavo braseado y una salsa especial, es gourmet total. Lo probamos en una hora menos. Así está Canarias, cuando son las 10 y 10 minutos. Imagen desde Las Palmas de Gran Canaria. Después de una mañana con nubes, el cielo se despejó durante la tarde y muchos vecinos han aprovechado incluso para ir a darse un bañito a las canteras o a las alcarabaneras o a la laja. Y después de una tarde de playa, una noche primaveral perfecta para estar en casita con la tele puesta. También estamos en directo en La Orotava, viviendo con los villeros las horas previas a la gran fiesta del Corpus. Es la primera noche que se luce en todo su esplendor el gran tapiz central de la plaza del ayuntamiento. Es precioso y enseguida lo vamos a ver con más detalle todavía. Y recuerden que estamos cocinando en una excavadora. La parrilla está en marcha. Se cocinarán bien los productos, las chuletas, los pimientos. Son las historias que disfrutamos contigo en una hora menos. Pero antes de comer en esa excavadora, estamos pintando la noche con los colores de las arenas del Teide y de la ceniza de La Palma. Esas tonalidades de la tierra que dibujan el tapiz central de La Orotava. Víctor, una fiesta en la que se implican también todos los vecinos. Sí, Víctor, ahora mismo La Orotava es desde luego el epicentro de la fiesta aquí en el norte de la isla de Trerife. No cabe un alfiler. Y nosotros, fíjate, tenemos a nuestra cámara principal ahora mismo a pie de alfombra grabando con muchísimo detalle para mostrárselos ustedes a todos los rincones de Canarias y llevarlo a todos los rincones de Canarias, mejor dicho. Qué pasada. Pues esto que están viendo. Por un lado, esos ángeles que veníamos al principio que flanquean todo este tapiz que ocupa el 100% de la superficie de la plaza del ayuntamiento, esta imagen que tanto está llamando la atención, recuerden, hecha en parte con ceniza del volcán de La Palma y además con tierras del Teide. En total son 15 colores diferentes completamente naturales. ¿Qué significa esto? Que todas las tonalidades que ustedes ven ahora mismo a través de la pantalla son completamente naturales. Aquí no hay nada artificial y todo viene traído desde el Parque Nacional del Teide con la autorización, por supuesto, y la supervisión del Parque Nacional. Un tapiz que este año, Victorio, representa las puertas del cielo. Por eso vemos en la parte central con muchísimo detalle. Por un lado, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y también, bueno, pues todos esos ángeles que forman parte de una especie de marco celestial que hoy a esta hora de la noche ya están disfrutando todos los villeros en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque hoy es una noche muy especial. Mañana es la infractaba del Corpus. Fiesta de interés turístico nacional. Bien de interés cultural. Pero esta noche es especial porque como mañana es fiesta, hay muchos vecinos que están aprovechando para acercarse por aquí a contemplar, a comentar entre ellos también lo que están viendo. Y fíjate, por aquí, por ejemplo, tengo a un grupito de gente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo te estaba escuchando antes decir. Yo no terminaba de conectar con la alfombra hoy, pero me he fijado en un detalle. Hay algo que ha cambiado mi percepción de las cosas. Sí, o sea, yo la alfombra la veo preciosa como siempre. El centro es maravilloso y luego estaba el cielo que son los ángeles. Pero a mí me faltaba la conexión social con las cosas que están pasando en el mundo. Sí, lo encontré en el ángel, aquel pequeñito que está allí con pantalón vaquero. Yo no sé si significa eso, pero me da que es como un ángel urbano, que son las personas del siglo XXI, ¿no? Exacto, que son las personas que nos encontramos en nuestro camino y que nos ayudan. Y a veces están esperando. Mira, para ayudar a los espectadores, Victorio, porque no sé si están perdidos, se refiere a un ángel que está, si miramos la alfombra de frente, en la parte derecha inferior, lo más pegado, digamos, a la parte derecha inferior, ese es el ángel del que habla esta señora. Oye, pues muy observadora tú, muy observadora. Por aquí tengo a Cristina. ¿Cuántos años tienes, Cristina? 31. ¿Y todos los años vienes a ver la alfombra también en familia? Sí, desde chiquitita siempre. Míralo allá va. Y con la boca abierta, me imagino, ¿no? Una alfombra este año diferente, decías antes. Diferente también, sí. Y gracias a la explicación de ella, mejor entendida. Sí, ¿no? Oye, y a ti que te veo ahí con la copa de vino. ¿Por qué, Victorio? Esto tiene una explicación y es que en estos momentos, claro, la Orotava es un río de gente y en otras zonas cercanas de aquí se está celebrando lo que llaman la cata de vinos. Pero tú aprovechaste y te saltaste aquí, ¿no? Indudablemente. Había que pasar por aquí y por ahí. Yo soy de la Orotava y tengo que vivirlo de esa manera. ¿Qué siente un vecino de la Orotava cuando se asoma aquí al ayuntamiento, a la plaza y observa esto, no? Esto es un orgullo de toda la vida, de toda la gente, una tradición que no podemos perder para nada. Es una maravilla. Esto se lleva en la sangre, ¿no? Hombre, por favor. Y ojo, porque estamos en directo. Mañana, por favor, los que puedan, de verdad, esto hay que vivirlo una vez en la vida. Vengan a ver esta alfombra, vengan a ver el Corpus porque es una auténtica maravilla de fiesta. Lo decía antes, orgullo y este señor de todos los canarios. Vamos a intentar después subir al balcón, Victoria, a vivirlo en primera persona, que es muy bonito también ese recorrido y ese momento. Pero antes, si te parece, nos vamos de recorrido. Por la Canaria es más impresionante que hoy, no solo en la alfombra de la Orotava, sino esto que van a ver ustedes. Por un lado, uno de los secretos mejor guardados del sur de la isla de Tenerife, la playa de los Morteros y, por otro lado, el último refugio de los aborígenes en la isla de Gran Canaria. Ahora. No estoy en una cala de Menorca, ni en las islas griegas, ni en el Caribe, sino en la costa más desconocida del municipio de Adeje. Canarias es impresionante. Bienvenidos a la playa de los Morteros, un auténtico oasis de tranquilidad a tan solo unos minutos del gran centro turístico de Tenerife. Este paisaje de nuestra Canaria es impresionante, nos ofrece una paleta única de colores. Aquí el blanco de la roca se mezcla con el azul turquesa del mar. Una de las grandes curiosidades de este sitio es que nos podemos perder en sus cuevas excavadas en la roca. Esta escalinata de acceso a la habitación más romántica de las cuevas. Incluso cuenta con una espectacular ventana con vistas al océano. En esta bahía la naturaleza ha esculpido formas caprichosas donde encontramos, por ejemplo, una piscina donde darnos buen baño. Pero también podemos relajarnos en un jacuzzi natural de aguas en calma. Esa que ven es la foto que me llevo de la playa de los Morteros. El paraíso tiene nombre aquí, en el sur de Tenerife. ¡Canarias es impresionante! Nuestra aventura de hoy nos llevará a descubrir un tesoro arqueológico fascinante en la isladera en Canarias. Un lugar cargado de historia, de misterio y de belleza natural. Hoy recorremos nuestra Canarias más impresionante para descubrir las fortalezas. Este es el yacimiento arqueológico más antiguo de toda la isla. Contiene el primer granero colectivo de toda la isla de Gran Canaria. Una de las necrópolis más importantes y es un reflejo de cómo era aquella sociedad. Fue aquí donde en el siglo XV los aborígenes canarios hicieron su último acto de resistencia frente a las tropas castellanas. Un momento crucial en la historia de la isla de Gran Canaria. El 29 de abril de 1483 fue un día clave para la historia de Canarias porque tanto el guerrero Ventejui como el Faicán de Telde se tirarían, se despeñarían por un barranco aquí en Antite. Y al grito de ¡A ti estirma! ¡Por ti tierra! Esta tragedia culminaría con la conquista de Gran Canaria. Impresionante esta cavidad que estamos atravesando, ¿verdad? Tiene 10 metros de longitud y tiene dos aperturas. Una de ellas, asómese conmigo, es una ventana a las montañas sagradas del sur de la isla. Después de pasear por nuestro patrimonio histórico nos damos cuenta de por qué estos lugares eran mágicos para nuestros antepasados y ahora para nosotros. Por eso nos vamos a llevar una foto para nuestro álbum de la Canaria más impresionante. Impresionante también es el bocadillo más rico de Canarias. El mejor del archipiélago es el bocadillo de oro. Acaba de ganar el premio en la península. Tiene un queso asado con un toque de canela, pavo braseado, mermelada de higo negro y alioli de albahaca. ¡Apunten! Yo aposté por ti y te dije que lo ibas a lograr. ¿Te acuerdas Miguel cuando yo te dije que tú lo ibas a lograr y todo lo demás? Ven a la vuelta. Ustedes no confiaban en nosotros. ¿Qué? Que dijiste pan y canela. Llevo un... Canela. Espérate, espérate. Un bocadillo y canela. Y canela. Vale. ¿Cómo se le ocurre a alguien presentarse utilizando la canela? A ver si va a ser el secreto clave ese. Y ya estamos preparando para el año que viene volver a concursar. ¿Qué dice? ¿Ya? Sí, sí, sí. Todo el mundo sobre los locos pidiendo ese bocadillo, el aldeano. Ese bocadillo. Ese bocadillo ha sido una locura. Pueden vender 100 bocadillos de esos fáciles diarios. ¿100? 100. Ha habido días en los que ustedes han tenido que cerrar a mitad de mañana porque ya no queda héroe. Hemos tenido que cerrar a la una y media porque ya no queda nada. Hola. ¿Cuántos aldeanos están saliendo en el día de hoy? Hoy. Pues hoy llevamos más de 150 aldeanos. ¿Por qué crees tú que tanto aldeanos? Ha ganado fama ahora gracias al concurso. Ahora de repente dijo todo el mundo aldeano. De los aldeanos. Cuatro aldeanos. Cuatro aldeanos más. Cuatro más, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos allá. Ya sí me estoy poniendo aldeanos, aldeanos, aldeanos. El mejor de Canarias. Ingrediente. Una mermelada de higo negro, pavito braseado. Lleva un quesito blanco de cabra asado a la plancha con un toque de canela y un aliote de albahaca. Dios, qué pintona, eh. El mejor bocadillo de Canarias. ¿Tú que lo pediste, don? Yo lo pedí de pollo. Un pollo, ¿verdad? Ahí es. ¿Tú que está bueno? Voy pa'lante, eh. Brutal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco aldeanos, marchando. Yo el rato que llego aquí, siete, más cinco, más cuatro, más dos. Más lo que me dijo mi hermano, tu vieja manda. Yo perdí la cuenta. Y yo voy por el estilo. Ay, mi madre. Vengo a probar el mejor bocadillo de Canarias. Colazo. ¿Te tocas? Sí, esta es la mesa en costa, eh. Llegar y iniciar el salón. Hola, de madre mía, del amor. ¿Y tú fuera dieta hoy? Fuera dieta hoy. Oye, pa' disfrutar. Otro el día nomás. Bravo, Roberto. Está muy rico, eh. Ni la salsa, qué rica. Cuando te queda un poquito de alioles en el dedo, ¿qué haces? Me lo chupas. ¿En serio? Me encanta. Este lo pagamos nosotros, vale, disfrútalo. Vale, gracias. Y al final lo han logrado. Tienes en tus manos el mejor bocadillo de Canarias, eh. Sí, señor. Y para todo el equipo, sino que también es un componente sentimental muy grande. Porque aquí había alguien que se movía y que logró que todo esto fuera lo que está haciendo ahora, ¿no? Sí. Elena, con todo el tema de las redes, de los campeonatos. Y este premio más dedicado a ella. ¿Era tu mujer? Sí. Nos ha dejado hace relativamente poco. Y esto ha sido como una aliciente también para seguir trabajando. Sí, sí, sí. Y haciendo las cosas que también ella se ha contato cariñera. Sí, por supuesto. Adiós, Miguel. Bueno, Victorio, aquí está lo tuyo. Sí. Realización, cámaras, producción. Sí. Hay como 15 o 20. Tan buenísimo, que tú no me caso. Tan buenísimo. Te va a encantar. Es que te va a encantar, ya verás. Hasta carretilla necesitamos para poder transportar esta calabaza que hemos encontrado en Fruterías, Nito. Podemos decir que es la más grande de Canarias. Lo vemos a continuación, ¿dónde? En una hora menos. Y si te acabas de conectar a Televisión Canaria, te cuento que tenemos una parrilla extrema. Una parrilla en una excavadora. Llevamos todo el programa cocinando, pero... ¿Funciona este invento a lo bestia, Javi? ¿Están bien hechitas las chuletas? No estás escuchando la música, nos ves a todos un poquito quietos y es que, claro, la verdad, no se escucha. Ahora sí, vale. Ahora lo vimos. Te estaba diciendo, Victorio, que nos ves que hemos empezado... ¡Ay, que me van a volver locos! ¿Se escucha o no se escucha? Sí, lo vimos. Que, Victorio, te estaba diciendo, te estaba diciendo que hemos empezado sin música, sin enseñarte la imagen de la barbacoa. No es que estemos tristes, es que tú antes nos dijiste, oye, ¿se conseguirá o no se conseguirá? Y estamos a la espera de enseñártelo. Si suena la música ahora, es que se ha conseguido. A ver... ¡Claro que hay barbacoas, salero! ¡Míralo aquí, Victorio! ¡Domingo, cómo ha ido eso! ¡Bien, amigo! ¡Uy, qué se ha hecho! ¡Mira qué cosa! A ver, ahora llega el momento en el que... ¡Mira, mira, mira! ¡La gente bailando contenta porque se ha conseguido! ¡Cojan sus platos! ¡Venga, sus servilletas! ¡Pueden hacerlo todo a la vez! ¡Bailar! ¡Cantar! ¡Comer! ¿Usted quiere ser la primera? ¡Yo la primero! ¡Venga, venga! ¿Su servilletita qué quiere? ¡Hay de todo! ¿Qué le damos, Domingo? ¿Una salchillita? ¡Muy bien, una salchillita! ¡Muy bien, una salchillita! ¡Para que haya para todos! ¿Usted qué quiere? ¡Chuleta y un pimiento! ¡Venga, chuleta y un pimiento! ¡No, ella no quiere pollo! ¡Ella quiere chuleta! ¡Me encanta esta idea que hemos tenido! ¡Esta pala de excavadores! ¡Sí, esto se va a hacer viral, Victorio! ¡Venga, que hay más gente haciendo cola! ¿Qué quiere usted, mi amor? ¡Vamos a ver! ¡Un pimientito! ¡Sí! ¡Y una chuletita! ¡Marchando! ¡Domingo, pimientito! ¡Va ahí tenemos! ¡Ros o negro o verde! ¡Ros o negro o no verde! ¡Mira, mira! ¡Esta le gustó, eh! ¡No, no! ¡Esta no! ¡Esta! 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 ¡Esta es una hamburguesa! ¡Hombre, una hamburguesa! ¡Que es lo mejor que hay! ¡Venga, con la hamburguesa! ¡Siguiente! ¡Vamos, señora! ¡Dime, Victorio! ¡Digan, dime! ¡Enseñanos un pimiento! ¡Porque están bien asaditos! ¡Sí, mira! ¡Vamos a enseñarte por aquí! ¡Mira! ¡Él está sirviendo! ¡Caballero, no se corte! ¡Coja! ¡Mira los pimientos! ¡Oye, Domingo! ¡Qué bien se ha hecho esto! ¡Esto es un gran invento, ¿no? ¡Gracias aquí al cocinero también! ¡Y esto es una maravilla! ¡Y tú eres un experto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Y a la brasa! ¡Pero es que ustedes están viendo que esta brasa está hecha en la pala de una excavadora que no nos cansamos de repetirlo! ¡Y otra cosa! ¡La que hemos liado los de una hora menos! ¡Porque tenemos a dos parrandas! ¡¿Eh?! ¡A dos parrandas! ¡A gente que está bailando! ¡Mira! ¡Ella no come! ¡Ella no come! ¡Usted vino a bailar, ¿verdad? ¡A bailar! ¡A bailar! ¿Cómo que no? ¡Se está bailando! ¡Ah, pues le duelen las piernitas! ¡Pero no importa! ¡Hace vuelta que es sencilla, ¿verdad? ¡Venga! ¡Va a seguir bailando! ¡¿Cómo estaba eso?! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Dime la historia! ¡Venga! ¡Prueba tú! ¡Venga! ¡Prueba tú la carne a ver cómo está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye! ¡No se corten! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tú cogiste más! ¡Voy a coger por aquí! ¡Vamos a hacer billetita! ¡Todo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Vamos a ver! ¡Voy a probar yo algo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Y usted de dónde salió! ¡Esta mujer de dónde salió! ¡¿De dónde saliste?! ¡Es mi niña! ¡Es mi niña! ¡Ah! ¡Es tu niña! ¡De dónde salió! ¡Si está todo el mundo por aquí! ¡Que está viniendo gente de más sitio! ¡Está viniendo gente! ¡Ay! ¡Que está viniendo la gente que se han enterado de dónde estamos! ¡Dame, dame a mí por más que un beso! ¡Venga! ¡Un choricito! ¡Por cierto agradecimiento a la carnicería que nos ha dado toda la carne! ¡Este está ahí! ¡Este está bien! ¡Carnicería Prado y Corral y por supuesto a los amigos de Maquinaria Henley! ¿A dónde va usted con el pan? ¡A mí al estilo canario! ¡A bocadillo o a chuleta! ¡Pues si que has abierto bien el pan! ¡Ah! ¡Que el pan yo no lo vi que hay pan ahí todo! ¡Pan de ingenio! ¡Es lo mejor que hay! ¡Ah! ¡Pan de ingenio! ¡Pasé el bocadillo! ¡Yo no! ¡Todavía no me ha tocado! ¡Ay! ¡Que estabas ayudando a repartir! ¡Claro! ¡Mira! ¡Dejen si quieren la parranda! ¡Paren ya y coman! ¡No lo digo en serio! ¡Los que están aquí que están todos tocando en los combis se van a enfriar! ¡A ver cómo está él! ¡Oye qué bueno! ¡A estas horas de la noche cenar, comer, hacer un asadero, una chalot chuletada! ¡Y es que yo me río! ¡Pero voy a terminar comiéndomelo aquí! ¡Háganme una foto para las redes! ¡Al lado de nuestra barbacoa excavadora! ¡Gracias Javi! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¿Y ahora cómo continuamos? ¡Sí, sí! ¡Pero es que la brasa se ha hecho perfecta! ¡En la pala de la excavadora! ¡Jajá! ¡Jajá! Y luego tenemos la Torre de las Cajas, las cajas de zapatos, que lo están practicando ya muchas familias en casa! Algo sencillo para hacer ahí, con la familia, con los amigos, Elena... ¡Pero esto requiere maña para ganar! Así es, Victoria Oye, todas esas familias que lo están intentando en casa Que nos manden los vídeos al programa Que queremos ver si se les da bien o no Por si hacemos un reto y les llamamos directamente Vaya tensión que estamos viviendo Aquí entre Antonio Y Geray Vimos como Geray en 15 segundos Bueno, pues vamos a decir, por así decirlo No No pudo hacer mucho Tiraste tres cajas y la cuarta ¿Cuál fue? La caja roja, la caja que no puede tirar Vemos a Antonio estirando y todo Antonio, hay que prepararse, hay que calentar Hay que prepararse los músculos, por si acaso el cuello La mano, por prepararla bien A ver, vamos a recordar Que es que ustedes dos se han jugado Entre ustedes, entre ellos, Victoria Un viaje a Toledo y una tarde libre Una tarde libre, ahí está Venga, pues vamos a ver ¿Vamos para allá? Sí, ¿preparado? Venga, vamos a poner el crono, Victoria En 3, 2, 1 Vamos a ver qué hace Antonio de Leicester Aquí en las palmas de Gran Canaria Ojo Antonio Oye, oye, oye A ver Si lo consigue, si lo consigue Ya estaría por delante Vamos a decir ¡Ay! ¡Casi Antonio! 13 segundos ¡Oh! No puede ser A ver, a ver ¿Cuánto victorio? Perdóname 13 13 segundos ¡Ay! Ninguno de los dos A ver, realmente Ninguno de los dos Lo ha conseguido A ver, Victoria ¿A cuál de los dos le damos? Bueno El premio que se lo van a dar Entre ustedes Ustedes ahora ya elijan Cómo se lo quieren repartir Si nos quieren Si nos quieren invitar a nosotros A una hora menos A ir a ese viaje maravilloso Pues nos encantaría Bueno Lo besaremos Lo besaremos La tarde libre La tarde libre Uy, pues la tarde libre Nos venía fenomenal Oye, lo seguiremos intentando ¿Verdad? Sí, habrá que practicar Mucho más para la próxima Bueno, Victorio Pues así ha quedado El juego Este desafío No lo hemos conseguido Pero seguro que ellos En Toledo Se lo van a pasar Maravillosamente bien Porque los veo yéndose juntos Nosotros seguimos practicando Y ustedes ya saben En casa Un juego para toda la familia Cogiendo ya las cajas De los zapatos Y a divertirse Ya estoy viendo A todos los niños Y a las niñas Ahí en casa La tierra canaria Es tan agradecida Y tan fértil Que a veces Nos deja impactados Hemos encontrado La tierra donde se cultivan Las calabazas gigantes Son calabazones De casi 30 kilos Esté pendientes Porque Casi no caben En tu televisor Si hay una verdura Que nunca falta A la mesa De un canario Es una buena calabaza Y dicen Que en esta frutería Las venden gigantes Mito mi madre Que es que son enormes Bueno Es que tal Sí, sí, sí Oye ¿De dónde son estas calabazas? Estas concretamente Vienen del sur de la isla ¿Y qué se hace A la hora de cultivarlas Para que sean tan grandes? Dejarle únicamente Un fruto A cada planta Y abonarla bastante Con estiércol Y bastante agua Oye Yo creo que la pregunta Que nos hacemos todos es ¿Cuántos potajes Podemos hacer Con estas calabazas? Pues alrededor De entre 100 Y 150 potajes Que yo creo que nadie Se queda con ambas A toda la isla Y qué precio Puede tener Algo así tan grande Esta a lo mejor Puede rondar Entre los 30 35 euros Más o menos ¡Qué madre! ¡Qué calabaza más grande! Impresiona, ¿eh? Mucho, mucho ¿Qué te parece? Espectacular Pues que esto es algo Exagerado Esto tiene Para comer Un mes Una familia entera De 10 hijos ¡Mi madre! Tiquito calabazón Es que vamos Con esto como Dos meses El potaje Está exagerado Ahora tiene un cuchillito Para mandarle el bachetazo ¿No que va? Nito Que la gente No sabe cuánto Pesa esta calabaza Y yo también Tengo la curiosidad ¿Podemos pesarla? Vamos Casi 29 kilos De calabaza Alrededor de 60 potajes ¿Podemos cortarla Para ver cómo es por dentro? Vamos allá Venga, vamos Te ayudo Porque si no ¿Cómo se corta esto? A ver Pues mira Ahora para poder manipularla Lo primero es picar a la mitad Para que sea más fácil Para moverla Ponla ahí para otro ¡Hala! Vamos a ver el material Mira el color Está bonito, ¿no? Sí Mira, es casi La mitad es casi Igual alto que yo Me han encantado Estas calabazas gigantes Que tienes aquí La orotaba presume De alfombras Y de su gran tapiz central Esta noche Somos afortunados Porque Estamos viendo De primera mano Esta obra Víctor De arte efímero Nosotros Y toda esa gente Sí, Víctor Y ahora mismo La cola es interminable De personas De vecinos Llegados De diferentes puntos Del norte De la isla de Tenerife Aquí en la fachada Del ayuntamiento Bueno, pues para acceder A los balcones De la parte superior Del ayuntamiento Y ver la alfombra En todo su esplendor Esto es ya casi Tradición en una hora menos Hay gente que lleva Por aquí mucho tiempo ¿Cuánto en tu caso? Media hora Media hora Pero merece la pena Sí, claro, por supuesto Merece la pena esta noche Víctor Y sobre todo La imagen que les vamos A enseñar nosotros Como vamos en representación Hoy de todos ustedes De todos los canarios Buenas noches Vamos a tener el privilegio De pasar Ya de subir por esta escalinata Espectacular Que es precioso El edificio del ayuntamiento Es algo que llevan haciendo Pues miles de vecinos Víctor Desde primera hora de la tarde Fíjate porque ahora Nos está coincidiendo además Que una de las tandas De público Está accediendo también A los balcones Ahí vemos a la gente Subir por las escaleras Para vivir un momento Que quedará sin duda En la retina De muchísima gente Que tienen el móvil Preparado para sacar También fotografías De ese gran tapiz De tierras del Teide Que este año Es realmente espectacular Yo no sé cómo se ve A través de la tele Víctor Desde casa Precioso Y encima nos vas a hacer El momento De asomarnos Al balcón contigo Sí Fíjate cuánta gente Esperando los diferentes balcones Pero nosotros Tenemos reservado Para todos ustedes El central El que ofrece Una vista privilegiada De todo lo que viene siendo El centro De Bueno Este gran tapiz De tierras del Teide Aquí están Nuestras cámaras También colocados Preparados Para enseñarles Todo lo que está pasando Y fíjate victorio Porque esta es la imagen Del balcón de la Orotava Desde el balcón de la Orotava Hasta ahora de la noche Con las torres De la iglesia De la Concepción Al fondo Con todo perfectamente Iluminado Con este casco histórico De la Orotava Que tiene esa esencia Verdad tan especial De la arquitectura canaria Y sobre todo Bueno pues con el gran protagonista Que en el día de hoy Sin duda es Ese gran tapiz De tierras del Teide De 15 colores Arenas del Volcán de la Palma Y desde aquí Fíjate porque estoy viendo A miles de personas Concentradas en los aledaños Del ayuntamiento Pues inmortalizando Sin duda Este día tan especial Mañana infractado Del corpus Nosotros vamos a estar Desde primera hora Para enseñarles a ustedes Por la noche La crónica de lo que pase En la Orotava Que hoy luce con orgullo Su gran tapiz Único en el mundo De tierras del Teide Victorio Buenas noches Gracias Victor Y compañeros Un llamamiento A la humanización A la transformación Del odio Que lleva a las guerras Y a la violencia En empatía Y humildad Recuperar la fe En los seres humanos Así entiende La Villa de la Orotava El futuro Y así lo representa Abriendo la puerta Del cielo Es el título Del gran tapiz De este año En la plaza Del ayuntamiento Mañana podremos ver Por la tarde La procesión en directo Aquí en Televisión Canaria Y por la noche Después de Telenoticias 2 Volvemos a encontrarnos Una hora menos en Canarias Pero una hora más Para celebrar La vida La vida La vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!